La idea es promover un poco lo que es la cultura folclórica y el tango argentino y darle a la familia la oportunidad de vivir un domingo distinto con un poco de música a las margenes del río. Todos los domingos de manera gratuita, con artistas locales, la intención es apoyar a artistas emergentes de nuestra ciudad y de la región. Advierten de que una persona masculina, mayor de edad, presentaba una herida de arma blanca en el intercostal izquierdo. La municipalidad lo está charlando, del punto de vista que yo creo que tendrían que ser un poquito las cosas más serias y tomarlo como corresponde, porque al último lo dijeron que lo iban a poner y todavía estamos en veremos. Hemos notado en este comienzo de año que hay una fuerte demanda de alquileres, pero no podemos satisfacerlo en virtud de las conversaciones mantenidas con los colegas, la poca oferta de departamentos y casas que hay en el mercado. A mí me da la impresión de que muchas de ellas vienen con una carga ideológica o una posición política detrás. Yo confío en que cada trabajador sabe lo que sale de su canasta, que los dirigentes gremiales sabemos interpretar esas necesidades. ¿Qué análisis se puede hacer con respecto a esta canasta de comestibles a nivel interior está llegando? A nosotros de la Cámara todavía no nos han comunicado nada, no nos ha llegado ningún mail de la Federación, de ninguna otra Cámara de la Cámara de Almaceneros de Córdoba. Ante esta situación decidimos las dos entidades jugar el Clásico. No está preparada, me parece, Río Cuarto para albergar semejante cantidad de servicios de gente. No tienen semáforo, veredas angostas. Yo tiemblo cada vez que vengo a Río Cuarto. Bueno, es concentrar todo a nivel económico, social y productivo también, que vean que el centro del país también puede ser capital, ¿no? Yo, sobre todo, lo que quiero es que me responda el por qué le hizo eso a mi marido. ¿Por qué no lo choco en la vía pública? O sea, no lo choco en la calle. Mi marido estaba tratando de subirse, o sea, subiéndose a un bordo. Entonces, ¡qué chico! Gracias.